Cazando aves, menor de edad, recibió un disparo accidental en el pie izquierdo en la localidad de Bellavista. Se registró un hecho de herida por disparo a aire comprimido. Este hecho se registró en horas de la mañana, específicamente en Forge, kilómetro 12, distrito de Bellavista, donde resulta la víctima un menor de 16 años de edad, quien recibió una herida, en este caso en el pie del lado izquierdo. Y según manifestaciones del padre, él mismo se encontró en compañía de su hijo, específicamente en un campo, cazando aves. Posteriormente efectuó un disparo, donde uno de los balines fue a impactar por el pie de su hijo. Posteriormente fue derivado a un centro asistencial, específicamente en IPS de la Ciudad Juvenal, donde recibió asistencia médica y dado de alta. Según lo manifestado, entonces el arma pertenece al padre. Sí, según lo manifestado, el arma pertenece al padre. Esta persona acudió a la comisaría jurisdiccional, que sería la comisaría 72 Forge, y para el procedimiento de rigor y los antecedentes todos fueron elevados al Ministerio Público. ¿El padre mismo fue el encargado de derivarlo hasta el hospital o tuvieron que recurrir a la comisaría? Sí, él mismo trasladó nuevamente a su hijo a su domicilio y de ahí, con ayuda de vecino, le trasladó a un vehículo particular, al IPS de la Ciudad Juvenal, donde recibió asistencia médica, ya que la herida se diagnosticó como una herida superficial. ¿En el momento del hecho se encontraba solamente el padre junto con su hijo? Sí, se hizo manifestación del padre. Ellos se encontraban en el campo, a unos kilómetros de su domicilio, por lo tanto logró auxiliar rápidamente y trasladó a un centro asistencial. Intervino en este caso el judicial primero Víctor del Valle, su jefe de la comisaría 72 Forge. Cádea resaltar que el menor de edad ya se encuentra fuera de peligro en su vivienda.